Nuevo punto con el equipo brasileño que descuenta peligrosamente. El público está alentando al equipo peruano, pero Brasil ha subido a 7. 10 Perú, 7 Brasil en el servicio del cuadro brasileño. Punto para Perú, Rosó Ana Luisa Rocha. Servicio de Rosa García, vamos al punto número 11. Punto para Perú, punto número 11, es Panamericana. 11 a 7, ganando Perú a Brasil, 15 minutos y medio, cuarto C. Se acerca el final de la contienda, 11 puntos Perú. Repite Rosa, levantando Norio Freitas. Punto peruano, 12 a 7. Y nos vamos rumbo al noveno título sudamericano en el poliedro de Caracas. Transmisión vía el noveno título sudamericano para el voleibol femenino de Perú, categoría mayores. Serreano del voleibol. Recibió el balón. Recibe Raquel Centeno. Recibió el balón. Servicio Brasil. Es Panamericana. Y viendo Brasil. Ahora muy bien Gina Torrealba. Buen balonazo de Zona Heredia. Levanta Gina. Falta Zonia. Muy bien. Muy bien Zonia Heredia. Recuperó el servicio del equipo peruano. Vamos Perú. A escasos momentos de ganar el título sudamericano por novena vez. Natalia Málaga. Otra vez Natalia. Buen pase a dos manos. Ahora va a ser bloqueado. Y ven de cara su derrota el equipo brasileño. Jugándose enteras las chicas del Brasil. Y que tienen en estos momentos el servicio. Adriana. 18 minutos 10 segundos del 4-6. Perú ganando. Bueno, aquí podemos ir a un nuevo punto. Perú. 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 Está el servicio. Defectuoso. Se sigue prolongando el final de la contienda. Perú tratando de sacarle luz del campeonato sudamericano. Y lamentablemente lo que ha dominado este partido han sido los malos saques de ambos esfuerzos. Pero ahí está Perú recuperando bola. Bola para Perú. Estamos en el cuarto set del partido. El primer set lo ganó Perú. El segundo set lo ganó también Perú. 15 a 6. El tercero lo ganó Brasil. 15 a 10. Y en este cuarto set, cuando nos acercamos a los 20 minutos de juego, Perú está ganando Brasil rumbo a conquistar su noveno título sudamericano. Y así el partido del poliedro de Caracas, Venezuela. Usted lo ve por Panamericana Televisión a nivel nacional. Una hora veintinueve minutos de juego. Denise Fajardo va a servir. A dos malos. A dos malos. A dos malos. Pelota. De esta chica. Es Panamericana. Toda la tradición de Donofrio en el sabor de la nueva soda Donofrio. Dos y siete. Gana Perú. Vamos, muchachas, a romper el número 12 que se ha tornado difícil. Ahí está recuperando bola Perú. Natalia Málaga. La repetición. El salto felino, ¿ve Natalia? Y el fallido intento por defender de Brasil. Vamos, Gina, con el punto 13. Muy bien ubicada esa bola atrás. Y ahora sirve Brasil. Mucha garra en este equipo brasileño. Se juegan enteras echando el resto cuando ya parecen estar batidas. Otra vez Raquel Centeno. Ana Camargo. Natalia. Hola para Perú. Nuevamente es Natalia Málaga la que recupera el servicio. 21 minutos 15 del cuarto set. El set que menos duró el segundo que ganó Perú. Silvio Rosa García. Parece llegar el punto número 13. Punto para Perú. 13 puntos. Y de nuevo. Perú se rompe la situación porque Perú se había estancado en 12 horas. Mira, 13. Estamos a dos puntos del noveno título sudamericano-espanamericana. Por su compra Arno, reclame un cupón y gane 25 millones. Recuperó bola el equipo brasileño. Número 4 en Brasil. Ana Vieira. 22 minutos 15 segundos de juego. Cuarto set del partido. Sonia Heredia. Bola Perú. Vamos Perú rumbo al punto número 14. Perú acariciando su novena copa sudamericana en cancha neutral en el poliedro de Caracas, Venezuela. Tenis Fajardo pegadita en la net. Punto 14 para Perú. Encapilla el equipo. Encapilla el equipo de Brasil. Vamos Perú por el punto número 15 y ganar el noveno título sudamericano. Inmediatamente después estamos presentando 24 horas. Y por cuestión de promedio de sets, desde el tercero jugado en este partido, ya Perú era el campeón sudamericano. De modo que yo explicaría el bajón del tercero. Por esa condición con que ya entró a jugar Perú como campeón sudamericano. Es decir que aún perdiendo el partido por tres setas a dos, ya era el campeón. 14 puntos Perú, 7 puntos Brasil. El equipo de Brasil recuperó el servicio. Me disculparás, pero esa era la explicación que yo me reservaba para este casi final de la contienda. Nuevamente recupera bola Perú. Y aquí se puede acabar el partido. Ganando Perú 2-6 a 1. Y aquí está encapilla el equipo brasileño. Gana el partido el representativo nacional. Punto peruano. Ganó Perú en 24 minutos. 15 a 7. 1 hora 34 minutos de juego. Noveno título sudamericano de Perú. Y nos vamos con los colegas de 24 horas. A nombre de Miguel Portanova le decimos gracias, que todo sea, felicidad y como siempre, a triunfar. Muy buenas noches deportivas. Arriba Perú. Gracias. 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 Gracias.